El último apocalipsis zombie Observatorio Nacional de Radioastronomía, Arizona, Estados Unidos Propiedad del gobierno, Centro Astronómico, cerrado al público El último apocalipsis zombie El último apocalipsis zombie Y en la siguiente historia, el presidente de los Estados Unidos dejó la conferencia de prensa de hoy Y fue conducido a una ubicación secreta Todos estaban asustados porque el presidente no se levanta y deja una conferencia de prensa así Salió intempestivamente de Virginia y todos en la sala de conferencias estaban aterrados ¿Qué hizo que el presidente se fuera de esa conferencia? ¿Qué tal, viejo? ¿Qué tal? Es como un B6, más o menos No, por Dios, John, John Doctor Scott, amigo Hola, viejo, ¿cómo estás? No, no, espero, no eses, no eses Oye, ¿qué se siente terminar la escuela? Es fabuloso, viejo, era un dolor de trasero, así que fue genial Ahora sigo con mejores cosas Hablando de eso, ¿a quién tenemos aquí? No, por Dios Ella es Samantha, Samantha, él es John Samantha vive en la misma calle que tú Conozco a Samantha Créeme, mi amigo Scott no solo ya es un doctor Espera, veterinario Si no, también el mejor tipo que conozco Pero te advierto que hallará una forma de arruinar esta conversación Oye, no le hagas caso, Sid Porque él no está lleno La verdad sí está lleno de eso Porque soy obsceno No, 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 no hablo de una forma sexual A menos de que te guste ¿Te gusta? Yo, digo, podría ser ¿Ves lo que digo? Oye, John Tiene tu trasero aquí, hay que brindar Nuestra presencia se requiere en la cocina Arruinarás esta conversación después No te vayas, ¿sí? Toma una nuez ¿Qué hay? Bien, escuchen Bien, tomen un vaso, tomen un vaso Oigan, cállense Tomen un vaso, tú también, Astrid Bien No soy bueno dando discursos Así que será corto, ¿sí? Durante este año Los conocí a todos Como una familia, ¿sí? Y los quiero a todos Mucho En especial a ti Lo sé, lo sé Hace un año cuando llegamos Nunca imaginé Que sería el único que queda Desempleado ¡Qué sorpresa! Así que dicho eso Quiero hacer un pequeño trato ¿Sí? La primera persona La primera persona Que me dé un empleo No dejaré tener sexo Con mi muñeca ¡Sí! Oye, guarda eso Guárdala No es el momento, por favor Solo quiero que se diviertan Bien, álzenlos Y brindemos por los amigos No corrección Familia Familia Buenas liras Cerveza Y los mejores amigos Que alguien pudiera tener En una nueva ciudad ¡Salud! ¡Sí! ¡Lévátenlos! ¿Otro? No, no, no ¿Quién quiere otro? ¿Puedo seguir toda la noche? ¿Toda la noche? John ¿Qué pasa, viejo? ¿No terminaron hace Como doce semanas? Puedo patearle el trasero Si quieres No, estoy bien Chicos Esto es una celebración, ¿cierto? Estamos celebrando Entendido De acuerdo Sí, sí Por eso, salud ¿Qué tal otra? ¿Quieres una? Sí Chicos, ahora regreso Sí Estás loco Es en serio Déjame ver ¡Tori! Hola John, hola ¿Cómo estás? Bien Bien Las cosas van muy bien ¿Tú qué tal? Bien Sí, sí He estado muy ocupada Con la escuela Y Otras cosas Sí ¿Y quién es tu amigo? Ay, Dios Lo siento Él es Jacob Jacob Mucho gusto Soy John Tori me habló mucho de ti Quiero que sepas que está En buenas manos ¿En serio? Eso es Es bueno saberlo Muy reconfortante Oye Espero que esto no sea Incomunal No No, no, no Está bien ¿Sí? Somos adultos Olvídalo Bien Jacob ¿Te traigo algo de beber? Ya lo creo ¿Qué tal un té El Adolong Island? Es lo que me gustaría Muy bien Yo Iré a traer tu trago ¿De el Adolong Island? No creo que lo conozca Vaya novato Bien ¿Cuál es el veredicto? ¿Saben qué? Es un chico de fraternidad Yo podría arrancarle la cabeza Y meterla en el inodoro ¿Estás bien? Sí, estoy bien Sé que es difícil Pero es una gran ciudad Y hay muchas chicas lindas afuera Solo necesitas una Una Sí Tienes razón ¿Qué sabes tú, Adam? ¿Con cuántas chicas has estado Desde que llegamos, eh? Cállate No, cállate tú No, cállate tú ¿Podemos ser más maduros, por favor? Por favor ¿Maduros? ¿Ah? ¿En serio? Sí Y tenemos noticias de última hora Así que vayamos con la noticia Más importante del día de hoy Oigan, vengan Miren esto Guau, guau ¿Qué? ¿Qué sucede? ¡Todos cállense! Sí, lo estoy viendo Usted puede ser uno de los muchos televidentes Intentando averiguar ¿Qué son esas misteriosas luces brillantes en el cielo? Pues, la verdad No son los únicos La NASA Junto con el programa espacial ruso Dijeron a los medios Que parecen ser un grupo de meteoros Del espacio exterior Dicen que aún siguen investigando el asunto Pero necesitan más tiempo Para hacer una evaluación válida Algunos astrónomos lograron llegar a su propia conclusión Las lecturas de temperatura de la superficie Indicaron que los meteoros están formados principalmente por hielo Similar a glaciares en lugar de rocas El programa espacial terminó la conferencia de prensa Diciendo que estos meteoros no son una amenaza Y pasarán sin dañar la tierra alguna hora mañana temprano Oigan, ¿ahí están? Ay, por Dios, ¿dónde están? Ahí están Por Dios, imagina si esa cosa nos golpea Es aterrador ¿Qué tan grande dijeron que era? Dos kilómetros Esto merece un brindis Ay, no, 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 no Oye, oye, oye Tú mismo lo dijiste Se acaba de evitar el apocalipsis Y eso no merece un brindis No sé qué más Además ya lo serví Así que cállense y beban Ay, por Dios, estás loco John, pon atención Toma uno Brindo por el mañana Porque cada noche que vives No sabes qué pasará mañana ¿Cierto? Brindaré por eso Salud Salud 저 me saca la fiesta ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¿Hola? No, no, no. ¡Adam! ¡Adam! ¿Qué pasó? No lo sé, viejo. No tengo idea. ¿Dónde están todos? Sabes tanto como yo. ¿Sabes qué? Entra a la casa y apaga el gas. Yo iré con David para ver si está bien. Muy bien, de acuerdo. No, no, no. No, no. No, no. No, no. ¡Suscríbete! ¡David! ¡David! Está afuera. ¿Qué sucede? No lo sé. Quédate adentro. ¡David! Por aquí. ¿Están bien? Sí, estamos bien. Amy, Amy, quédate adentro hasta que sepamos qué pasa. Viejo, ¿qué sucede? Oigan, ¿qué es lo que ven? Mucho humo. Parece ser el centro o el norte de Hollywood. ¿Qué tan grave es? Se ve muy mal. ¿Qué rayos sucede, viejo? Mi hermana en la universidad dijo muchas cosas que uno dio en el campus. ¿Pero qué? No lo sabe, pero están por todas partes. Amy. Amy, quédate adentro. ¿Han visto a mi hermano? ¡Amy! ¿Has visto a mi hermano? No desde anoche. No sé dónde está. Muy bien. Te llamaré luego. Sí, buena suerte. Ten cuidado. Amy, contesta. ¡Amy! ¿Qué dicen? Cállate, cállate, cállate. Súbele, Adam. Informe en el área de Los Ángeles. Desde el centro hasta Santa Mónica. La policía y los bomberos trabajan juntos, pero no son miles, sino cientos de miles de ciudadanos que están heridos o han muerto en este horrible incidente. Ay, Dios mío. No podemos confirmarlo, pero fuentes indican que las explosiones pueden o no estar relacionados con la aparición de los meteoros de anoche. ¿Y mi hermano? Creí que estaba contigo. Scott, ¿y mi hermano? ¿Dónde está Turner? No lo sé. Dijo que se quedaría con un amigo, Ricky. ¡Mickey, Mickey! ¡Rayos! ¡Oye! ¡Oye! ¿A dónde vas? Recomendamos a los televidentes que se queden en casa hasta saber exactamente qué sucede. Sí, hola. Turner, gracias a Dios. Oye, ¿estás bien? Sí, por Dios. ¿Estás viendo lo que sucede afuera? Escúchame. Quédate donde estás. Iré por ti enseguida. ¿Por qué? Estamos muy bien. No, no, no te muevas. Solo quédate ahí con Mickey. Iré por ti, ¿sí? John, no. ¿Me escuchaste? ¿Qué? No, solo espera ahí con Mickey. Voy por ti, ¿sí? Solo... ¿Hola? Está cortado. ¡Torra! ¡Te oigo bien! ¡Rayos! ¡Torra! El incidente narrado... También fue relacionado con el meteoro. Y ahora nos dicen que más pueden estar en camino. Fotografías oficiales de satélite indican que otro meteoro del tamaño de un autobús escolar puede golpear la ciudad en la siguiente hora. Recomendamos a todos que busquen refugio de inmediato. El gobierno instruye a la gente a hacer las indicaciones siguientes. Oye, espera. Espera. Mickey. ¿Qué? ¿Dónde está mi hermano? Todos están arriba del estacionamiento intentando ver mejor. ¿Vienes? ¡Torra! ¡Hola! Oye, mira eso. Es todo un espectáculo. Oye, tenemos que irnos. ¿Estás bromeando? Estamos en primera fila. Jimmy fue a la tienda por cerveza. Las noticias dicen que pueden venir más. Tenemos que irnos ahora. ¡Miren esto! Creo que uno cayó al oeste. ¡Wow! Esto es muy emocionante, viejo. ¡Vamos! Tenemos que irnos ahora. Bien. Oye, Mickey. Guárdame cerveza, ¿sí? ¡Ya sube y ponte el cinturón! ¿Qué? ¿Por qué? ¡Haz lo que te digo! Como digas, abuelo. Listo. ¿Ya estás feliz? ¡Santo cielo! Esto es ridículo. ¿Qué vamos a hacer? Regresar a casa y esperar a que todo se calme. No puedo creer que esté pasando. Es muy emocionante, ¿no crees? Llama a los chicos y diles que empaquen todo lo que puedan. Bien, bien. De acuerdo. ¡Brabajos! ¡No funciona! ¡Sigue intentando! Bien. ¡Cuidado! ¡Brabajos! Puedo asegurarles que la policía está afuera. Se ocupan de cada situación tan rápidamente como sea posible. Ahora, cambiando de noticias, me llegan más reportes con relación a este potencial meteoro que está en camino hacia Los Ángeles. No se sabe nada al respecto, pero... Esperen, esperen. Estoy recibiendo informes de que viene en camino. ¡Está en el cielo! ¡Sí, señores! ¡Está en el cielo! Si se asoman, pueden verlos. ¡Todos vayan adentro! ¡Todos vayan adentro! ¡Todos vayan adentro! ¡Todos vayan adentro! ¿Terminó? ¿Terminó? No puedo ver nada. Solo humo. Cierren bien la puerta. No dejen que entre ese humo. Dios, ¿en serio está pasando? Adam, ¿estás bien? Sí, creo que es solo el humo. La electricidad se fue en todo el vecindario. ¿Las luces de la calle funcionan? Aún es de día, Turner. Turner, ¿dónde está la radio? Buscan las herramientas. No puedo creer que esté pasando. ¿Todos morirían? Esperen, veo gente afuera. Vemos si están bien. ¿Qué hacemos? No, 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 aún no. Esperen a que se disipe el humo. Es un factor vulnerable. Ay, vuelve. Que es un incidente aislado. En Los Ángeles, debido a la nube de humo, la policía y los bomberos han sido retenidos hasta nueva orden. Recibimos informes que miles, sino cientos de miles de personas se cree que han muerto. ¡Santo Dios! Y se espera que ese número aumente en la siguiente hora. El gobierno nos pidió que les hiciéramos llegar este mensaje. No intenten salir de la ciudad y aléjense de otras personas. Recibimos pedidos urgentes para decirles a nuestros oyentes... ¿Es todo? ¿Estamos atascados aquí? ¿Qué? No, 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 yo no me quedaré aquí. ¿Por qué dicen que nos alejemos de otras personas? Miren, no sabemos qué sucede. Ellos saben más que nosotros, así que debemos hacer lo que dicen. Sí, John, mira. ¿Qué importa inhalar un poco de humo? Mi novia vive a ocho calles de aquí. Tengo que ir y saber si está bien. Voy por ella. Tienes razón. Reagrupémonos. Muy bien. Ve, pero no te tardes. De acuerdo. Yo voy también. No, no, tú te quedas aquí. ¿Acaso eres mi jefe ahora? Eres mi hermano menor y mi responsabilidad. Eres mi hermano mayor, pero eso no significa nada a la hora de tomar mis decisiones. Pues si usaras la lógica de vez en cuando, no tendría que cuidarte. ¿Oh, en serio? Sí, así es. Por favor, chicos. ¡Ya basta, chicos! ¿Qué es lo que hacen, cielos? Pueden pelear luego, pero por ahora necesitan calmarse. Tomen un poco de leche, amigos. ¿Vienes? Regresaremos. Regresaremos. No, 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 no. Bien, vamos. De prisa, vamos, por aquí. ¿Cuál es? Número tres, arriba. ¡Astrid! ¡Astrid! Espera, espera. ¿Astrid? ¿Cariño? ¡Astrid! ¡Nate! Estamos aquí. ¿Astrid? No, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué sucede? No lo sé. Estaba bien hace 20 minutos y de pronto se desvaneció. Bien, cariño, recién. ¿Sí? ¿Qué me está pasando? No. No puedo respirar. Turner, ven acá. Resiste. Todo va a salir bien. ¿Sí? Solo intenta respirar despacio. Concéntrate en respirar, ¿de acuerdo? No logro respirar. ¡Santo cielo, May! ¿Qué pasó? No sé, no tengo idea. ¿Y qué hacemos? Debemos llevarla a la casa, ¿sí? No, no. Hay que llamar a una ambulancia. ¿Crees que no lo intenté? Los teléfonos no funcionan. Lo intenté 20 veces. Llevémosla con Scott. Él sabrá qué hacer. Puede ayudarla. Scott es veterinario. Sí, ya lo sé. Pero miren, es todo lo que tenemos. ¿De acuerdo? Turner. Bien. Oye, ve y busca todas las baterías y linternas que puedas, ¿sí? Y comida también. De acuerdo. Bien. Resiste, resiste. Sujeta su brazo. Bien. Te levantaremos, ¿sí? ¿Te puedes parar? ¿Puedes hacerlo? Sujeta su brazo. Bien. Te levantaremos, ¿sí? ¿Te puedes parar? ¿Puedes hacerlo? Resiste. Resiste. Toma su brazo. Te levantaremos, ¿sí? Toma su brazo. ¿Te puedes parar? ¿Puedes hacerlo? Te levantaremos, ¿sí? ¿Te puedes parar? ¿Puedes hacerlo? Te levantaremos, ¿sí? ¿Te puedes parar? ¿Puedes hacerlo? Creo que hay más personas. ¿Qué fue eso? Creo que regresó la energía. Adam, ve a revisar. Creo que eso es. Sí, ya está. Ya volvió. ¿No hay algo que debamos hacer como llamar a la policía? Ya lo intenté, no funciona. Veamos qué sucede. Si nos acaban de sintonizar, nos están llegando informes de que miles de personas se están enfermando gravemente. Debido a lo que se cree sean toxinas dejadas por los meteoros glaciales que cayeron hace unos instantes. Han llegado informes de radio de que hay muchas personas enfermándose, obligando al gobierno a poner a la ciudad en cuarentena hasta saber exactamente qué sucede. Hemos escuchado que la gente se enferma mentalmente y en algunos casos muestra violencia extrema. Los síntomas pueden notarse. ¿Qué dice? ¿Qué hay algo en el humo que vuelve a la gente violenta? Empezaron a poner a la ciudad en cuarentena hace menos de una hora. ¿Eso es posible? No podemos apagiar esto más. No entren en contacto con alguien que tenga estos síntomas ya que son considerados en extremo peligrosos y les mencionamos que pueden ser contagiosos. Nena, nena, resiste. Vamos a ayudarte, ¿sí? ¿Cuánto falta? Solo unas calles. ¡Cuidado, cuidado! ¡Scott, ven aquí! ¡Oh, por Dios! ¿Qué pasó? No sabemos. Ven aquí a ayudar. Despacio, despacio, con cuidado. Scott, necesita tu ayuda. ¡Pero no soy doctor! ¡Sí, lo sé! Solo haz algo, rayos, por favor. ¡Oh, cielo, se está ardiendo! ¡Que alguien traiga unas toallas húmedas! Las traeré. Su corazón parece que fuera a explotar. ¡Hay aspirinas! ¡Que alguien traiga unas aspirinas! ¡Scott, por favor, ayúdame! ¡Ah, sí, todo va a estar bien! ¡John, una linterna también! Scott, ¿qué más? ¡No lo sé, maldita sea! ¡Por favor, por favor, ayúdame! ¡Por favor! ¡Está bien! ¡Dame la aspirina, John! Toma, toma. Gracias. Nena, resiste. ¿Cómo empezó? Estaba actuando raro y luego comenzó a sangrar mucho. Resiste. No lo sé. ¿Tomó algún otro medicamento o lo que sea? No lo sé. Por favor, sí o no. No. Muy bien. Aquí está la toalla. Muy bien. Eso es. Toma. Tómate esto. Intenta tragarlas. Intenta pasártelo. Eso dijeron. En la televisión. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Algo en el humo enferma la gente. Astrid no es la única. Sucede en toda la ciudad. ¿Qué lo causa? No lo saben. Debe ser alguna miba o espora. Ya sabes, algo que se inhala en el humo. Espera, espera. ¿Y por qué no estamos todos enfermos? Todos inhalamos un poco de eso, ¿no? Sí, pero por lo que sé, si es un virus respiratorio, algunos exhiben los efectos de inmediato y a otros pueden no afectarlos. ¿Qué? ¿Qué está pasando? Se convulsiona. Sosten sus brazos. Espera, ¿qué? Sosten sus brazos. Cariño. ¡Astrid! Vamos, cariño, resiste. ¡Astrid! ¡Nena! ¡Haz algo, maldita sea! ¿No puedes hacer algo? ¿Está bien? ¡Haz algo! Está muerta. ¿Qué? ¡Ah, sí! Cariño. ¡No! Necesito un trago. ¡No! Muy bien, tenemos, tenemos que crear un plan. ¿Plan? ¿Qué clase de plan? Uno para salir de aquí. Ya viste lo que pasó, ¿no? Pero escucharon las noticias. Nos tienen en cuarentena. ¿A dónde iremos? No lo sé. Pero si no queremos terminar como Astrid, no tenemos opción. Scott, tú mismo lo dijiste. Puede afectar a cada uno diferente. O sea que cualquiera puede mostrar los síntomas muy pronto. ¿Qué podemos hacer? ¿Quién tiene un plan? ¿Quién tiene un plan? ¿Quién tiene un plan? Podríamos ir a la costa. Por la playa al norte. En realidad no es mala idea. Los vientos costeros ayudan a diluir el aire. Sería más seguro respirar ahí. Bien, de acuerdo. ¿Y cómo llegamos allá? ¿Quién tiene un auto cerca? Mis compañeros. Están en el garage de la 28. Hay que caminar, pero podremos llegar. Muy bien. Bien, eso es lo que haremos. Iremos en auto a la costa y nos largaremos de aquí. La llevaremos con nosotros. Nate. No hablas en serio. No puedo dejarla aquí. ¿Entiende? ¿Se fue? No me importa, ¿sí? La llevaremos con nosotros. Cielos, Nate. John tiene razón. Escucha la lógica. Sé que es difícil aceptar que Astrid se fue. ¿Entiendes? Podría ser contagiosa. No podemos correr ese riesgo. Tenemos que irnos y dejarla. No. Sí, viejo. Toma un trago y cálmate. No quiero un maldito trago, ¿sí? Miren. O nos la llevamos, o me quedo. ¿Entienden? No voy a abandonarla como a un animal. No haré eso. No me pidan que lo haga. O la llevamos, o me quedo. Se fue. No podemos llevarnos un cadáver. No tenemos espacio en el auto. No. 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 Astrid? Astrid? No. ¡No! ¡No! ¡Astrid! ¡Astrid! ¡Quítenmela! ¡Quítenmela! ¿Eso pasó o no pasó? Scott ¿Está bien? ¡Está muerta! ¡Ella está muerta! Toda la ciudad puede estar así ¿Y en alguien más cree que es hora de largarse de aquí? Nate Muy bien El sol se pondrá pronto Si vamos a hacer esto, hagámoslo ahora Lleven solo lo necesario Nos vamos en cinco minutos ¡Gracias! Por favor, Scott ¿Vives aquí o no? ¡Tranquilo! Nunca usé una entrada trasera Además, estoy un poco nervioso Nunca he robado un auto Scott Deja de hablar y abre la puerta Ya está ¿Y cuál es el plan? ¿Por dónde nos iremos? Digo que tomemos Lincoln hasta Willsworth Y la 1 Norte hasta Malibú Primero haremos una parada Oh, esperen Un minuto No pararemos en ningún lado ¿Hablas de Tori? Debo saber si está bien No tienes idea de dónde esté ahora Ella podría estar en un auto saliendo de la ciudad O peor Podría estar enferma Suena arriesgado No me importa lo que crean Está de camino Y si están en contra, iré solo ¿Está de camino? Sí Si no está, nos iremos sin ella ¿Entiendes? Sí Bien Andando Escuchen El auto está por los ascensores Subiré por las llaves Y luego volveré No te tardes Hay que revisar esos autos Por algo que nos pueda servir Sí, es buena idea Sepárense Pero nadie deje este nivel Nos vemos aquí en 5 minutos ¿Sí? Dadam, ¡vamos! Cielos Oye, espera aquí ¿Sí? Ok Ok ¡Vamos! Oh, gracias a Dios ¿Hola, Reggie? Reggie, ¿estás aquí? Hola ¿Dónde pusiste tu llama? Ábrese Gracias Reggie ¿Qué es eso? No lo sé, es una especie de radio Intenta en otro canal Reggie, ¿estás ahí? Reggie Oh, gracias a Dios Reggie, nos vamos de la ciudad Vamos, andando Reggie, deprisa, vamos Reggie Reggie Oh, por Dios Pensándolo bien, mejor te quedas aquí Reggie 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 ¡Gracias! ¿Hola? Hola Oye, oye, tengo algo ¿Qué es? No lo sé, es una señal débil ¿Qué es eso? ¿Y si intentas decir algo? ¿Hola? ¿Hola? ¿Pueden escucharme? ¿Qué es eso? No, no. No, no. ¿Qué pasó? ¿Se encuentran bien? Sí, estamos bien. ¿Encontraron algo que sirva? Solo una radio, pero no podemos comunicarnos con nadie. Han pasado 10 minutos. ¿Dónde rayos está Scott? Necesitamos un nuevo plan. No puedo detenerlos. ¿Qué hago? ¡Corran! ¿Hacia dónde, Scott? ¡Túnel sur! ¡Sé más específico! ¡Sigan al frente! Scott, ¿por dónde? ¡Izquierda! 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 ¡A la izquierda! ¡Nate, vamos! ¡Continúen! ¡Nate! ¡Corre! ¡Corre! ¡Suscríbete al canal! ¿Y bien? ¿Qué haremos ahora? ¿Quién tiene una gran idea ahora? Oye, cálmate. ¡No me voy a calmar, John! ¿Quieres saber por qué? ¡Porque ninguno saldremos de aquí vivos! ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué vamos a hacer? Bien, nuevo plan. Mi auto no está lejos de aquí. Creo que considerando las circunstancias... ...es la mejor opción. Iré a buscar a Tori ahora. ¡Oh, por Dios, John! No hablas en serio, ¿verdad? Su casa está a dos calles de aquí. Si vamos ahora, no tendremos que parar luego. Pero sin tontería. Si no está, nos iremos sin ella, ¿sí? Sí. ¿Y si no lo logras? ¿Eh? ¿Cómo lo sabremos? Si no llego en cuarenta minutos, se van sin nosotros. ¿Entendiste, Turner? Sí. Muy bien. Ese es el plan. Iré contigo. ¿Seguro? Sí. Muy bien. Cuarenta minutos. Nos vemos allá. Cuídate, hermano. Tú también. ¿Qué? ¿Bromean? ¡Espera! 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 No, no, no. 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 Dios, John, ¿qué, qué haces aquí? Tori, ¿por qué rayos me golpeaste? Es que no sabía que eras tú. John, ¿estás bien? Estoy bien. ¿Estás bien? Lo estoy. Por Dios, está sangrando. Ven acá, vamos a curarte. Oigan, ¿todo está bien? Sí, está bien. Es John. Hola. 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 Soy el novio de Tori, Jacob. Mucho gusto también. Esto dolerá un poco. No tienes idea de lo feliz que estoy de verte. No lo habría imaginado. ¿Y qué es lo que hacen aquí? Vinimos por ti. ¿Por mí? Sí, pero, ¿por qué. No lo sabes. ¿Saber qué? Algo en el humo hace que las personas cambien. Hace que enfermen. Ya nos íbamos de aquí, pero yo no podía... ¿No podías qué? No podía irme sin saber que estabas bien. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Mira, aprecio tu preocupación, pero estamos perfectamente bien. No lo entiendes. Si te quedas aquí, puedes morir. Los dos. En serio. ¿Y cuál es el plan? Vernos en el auto de Turner, ir a la costa y alejarnos de este lugar. ¿Eso es? ¿Ese es el plan? Sí, ese es el plan. Vienes con nosotros. Tú y Jason pueden tomar lo que necesiten para salir de aquí. Se llama Jacob. ¿Qué? Olvídalo. ¿Adam? Bien, ¿todos listos? Sí. ¿Jacob? Sí, eso creo. Tocan mucha atención. Es un aviso para todo el mundo. Por esta razón, si nos acaban de sintonizar, nos están llegando informes... ¿Qué es eso? ...de personas que están enfermando gravemente. Debido a la gravedad de... ¿Qué es eso? No podemos mantener el control. A las 0500, se ha ordenado al ejército de Estados Unidos iniciar el uso de armas químicas sobre la ciudad de Los Ángeles. Si usted puede evacuar el área, tiene hasta las 5 de la mañana para hacerlo. Un momento. ¿Armas químicas? ¿De qué rayos hablan? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está ocurriendo? Es peor de lo que pensamos. ¿Cuánto nos da eso? Menos de 5 horas. Cielos. ¿Qué hacemos? Seguir con el plan. Vernos con Turner. ¡Nos vamos todos, ahora! Yo no iré. ¿Qué? Me quedo. Tori, si no te importa, quiero quedarme aquí en este departamento. No, eso no es parte del plan. ¡Nos vamos todos! John, estoy enfermo. He visto en lo que me convertiré. Prefiero hacerlo solo y no ser una carga. Tal vez él debería quedarse. Cierra la boca, nadie pidió tu opinión. Dejaremos este departamento. Todos. Incluyéndote. ¿Entendido? Bien andando. ¿Qué fue eso? No, 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 no. Vámonos, 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 vámonos ya. ¡No, no, no! ¡Vámonos, vámonos! ¡Ya, ya, ya! ¡Adam, ¿qué esperas? Vayan ustedes. ¡Adam, es en serio! ¡Vámonos! Por favor, déjame. Solo vete. ¡Corre! ¡Vámonos! 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 Oye, oye, aquí. Estamos en el nivel cuatro. Las escaleras están por allá. ¡Ya era hora! ¿Por qué tardaron tanto? Suban al auto. Espera, espera. ¿Dónde está Adam? No lo logró. De acuerdo, hay que movernos de aquí. Estamos contra el reloj. ¿De qué está hablando? Oímos en la radio que van a bombardear la ciudad en unas horas. No puede ser. Odio esta ciudad. Muy bien. Pónganse el cinturón. No detendré este auto. No puedo creerlo. Todo lo que le he dado a esta ciudad. Esas infracciones que pagué. Planeaba pagar mis impuestos a tiempo. Solo para que me devuelvan el favor dejando caer bombas en una crisis. ¿Qué clase de ciudad es? ¿Quién rayos es ese? Me llamo Jacob. Bien, Jacob. ¿Podrías cerrar la boca mientras intento salvar tu trasero? No puedo pensar con esas estupideces saliendo de tu maldita boca. Mi padre es un muy poderoso congresista para que lo sepas. Y algún día planeo ser senador del estado. Así que yo cuidaría el tono en el que me hablas. ¿El tono en que me hablas? Turner, déjalo. No. ¿Quién rayos habla así? ¿Quieres saber quién habla así? Tu madre. Porque tuve sexo con ella anoche. ¿Ambos podrían cerrar la boca? Mira, no sé quién crees que eres. Pero por lo que sé, uno de mis mejores amigos murió intentando salvar tu inútil vida. Así que perdóname si gentilmente te pido que cierres la maldita boca. Antes que te arroje de este auto. ¿Qué tal ese tono, idiota? Turner, cállate y sigue conduciendo. ¿Cómo te eligió en lugar de a mi hermano? Este mundo sigue sorprendiéndome. ¿Qué es esto? Oye, a un lado. ¿Estás sorda? Hazte a un lado. ¡Vamos! Esto no está bien. No, no me agrada. ¿Quieres que la atropelle? No. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Tonner? Pon el auto neutral y salgan de él. Permanezcan calmados. ¡Hagan lo que digo! Hagan lo que dice, ¿de acuerdo? No. ¿Qué? No le voy a dar el auto. ¡Santos cielos, Turner tiene un arma! ¡Por favor, haz lo que dice! ¿Crees que no veo eso? No te metas con él, ¿sí? Solo quiere el auto. No pienso darle el maldito auto. Turner, buscaremos otro. Solo haz lo que te dice. Sujétense. No, por favor. Por favor, no lo hagas. ¡Abajo! ¡Santo Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Scott! 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 ¿Qué pasó? ¡Le disparó! ¿Qué? ¡Scott! 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Lo siento mucho! ¡Scott! ¡Ay, Dios mío! ¡Dime qué hacer! ¿Qué debemos hacer? ¿Qué hacemos? ¡Scott! ¡Scott! ¡Cielos, Turner! ¡Has salgo! ¡No tenemos tiempo para esto! ¡Hay que continuar! ¡Scott, lo siento, viejo! Por favor, perdóname. Todo es mi culpa. Por favor, perdóname. Tranquilo. ¡Tori, sube al auto ahora! ¡Nos vamos! ¡John, haz algo! ¡Estarás bien, Scott! ¡Por favor, resiste! ¡Scott! ¡Oye! ¡Scott! 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 ¡Scott está muerto, Turner! ¡Scott! ¡Scott! Tenemos que irnos, vámonos. ¡Scott! Debemos irnos. ¡Torner, vámonos! ¡Tenemos que irnos! ¡Scott! Lo siento. Lo lamento. Lo lamento. ¿Torner, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Está bien? No, 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 no. ¿Qué haces? Danos un segundo. No, no. No, no. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Sí! Turner. Turner. Tenemos que irnos. ¿Oíste? Todo es mi culpa. Scott está muerto. Y es por mi culpa. No es tu culpa. Nada de esto es tu culpa. Hiciste lo correcto allá atrás. Los demás estábamos muy asustados para admitirlo. Todo lo que yo quería era salvarnos. Lo sé. Lo sé. Mira... Se acabó. No hay nada que puedas hacer para traer a Scott. O a alguno de nuestros amigos. Lo que se hizo, hecho está. Hay que seguir moviéndose. O seremos los siguientes. ¿Entiendes? La costa está solo a unas calles. Y no tenemos mucho tiempo. Acompáñame. Vámonos. Acompáñame. Evуют. Acompáñame. 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 Oye, no es mi auto. ¡Santo cielo! Según parece, está muerto. ¿Qué sucedió? Castigo por robar mi auto, eso fue lo que pasó. ¡Cállate, Turner! ¿Se encuentra bien? Está muerto. Vamos, andando. Vámonos. Vámonos. No son de familia o de neighbors. Vámonos. Exposed to extreme heat. Ok, the flashlight for batteries to use until the power comes back on. Do not use candles. As this can cause a fire. Turn off sensitive electric equipment such as computers and televisions. Turn off major electric appliances that were on when the power went off. Esto va a esperar a evitar el surgeno cuando la electricidad se resta. Mantén tu refrigerador y frío de la puerta abierta como se puede. Mantén la puerta abierta y la puerta abierta. No utilice la sopa para quemar tu casa. Esto puede causar fuego o el gas de la luz. Use extreme caution cuando se mueve. Escucha a la radio de la noticia. ¡Alto! 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 Por favor, ¿lo puedo? No puedo. Oye, ¿qué? No podemos parar. No falta mucho, vámonos. Lo quiero. Mírame. Mírame. Debemos continuar. Lo lamento. Está bien. Solo faltan unas calles, lo prometo. No. Lamento haberte dejado. Todo es mi culpa, John. Y yo... Solo necesitaba que supieras que lo siento. Lo sé. ¡No! ¡Ay, por Dios! ¡Toni! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Torner! ¡Váyanse! ¡No te hagas el héroe! ¡Vámonos! Sé lo que estoy haciendo. Si no lo lograremos, a menos que lo distraiga. ¡No! ¡Podemos lograrlo! ¡Haz lo que te digo! ¡Tomo mis propias decisiones! ¿Recuerdas? ¡Váyanse! ¡Torner! 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 ¡No! ¡Vámonos! ¡Oigan! ¡Por aquí! ¡Vengan por mí! Aaaah! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!